Los sectores de la obra Morador son unos campeones, lo hicieron hasta sin micrófonos Los sectores de la obra Morador son unos campeones, lo hicieron hasta sin micrófonos Los sectores de la obra Morador son unos campeones, lo hicieron hasta sin micrófonos Los sectores de la obra Morador son unos campeones, lo hicieron hasta sin micrófonos Los sectores de la obra Morador son unos campeones, lo hicieron hasta sin micrófonos Si quieres ser parte del club, escriban a mi Facebook.